Abrimos página polideportiva ahora y conocemos los resultados que han conseguido los principales representantes del deporte vigués este pasado fin de semana. En fútbol el derbi de segunda división femenina entre el Olivo y el Sardoma acabó con victoria de las Verdes por 2-1 en segunda B, el empate del Coruso en casa y derrota del Celta B en Langreo. Ya en baloncesto ganó el Celta Selmar en casa ante el Oviedo 75-46 y perdió el Anfip en la cancha del Valladolid por 63-52. En balonmano tanto el Academia Octavio como las chicas del Magope reanudaron la competición encajando una derrota, los de Jabato por 31-33 ante el Handball Bordels y las del 6 por 20-30 ante el Base Villaverde. También cayó con claridad el Blues en su universidad de Vigo de Rugby en esta jornada 47-7 ante el Quesos entre Pinares. Y en voleibol buena jornada para nuestros representantes, ganaron los dos por el mismo marcador de tres sets a cero.